¿Qué hay de ese oro? De otro lado, siempre me lo he preguntado Tu voz se ha marchado, pero sé que estás a salvo Al abrirse la puerta, me dirijo en cuerpo y alma hacia ti Esperando que esta oración final Hoy llegué a donde tú estás, nubes en el cielo no hay Solo un débil azul en la inmensidad Mi dolor no puedo ocultar El adiós ha llegado ya Era un día gris y normal Cuando diste a mi vida un tono especial De ese amor de mí vivirás Tierno amor de mí vivirás para siempre Nos veremos un día El pesar que es posible, fuerzas me da Pasaremos unidos de eternidad Y encontraremos la paz y la puerta a tu corazón Si cerrará no aguantaría el dolor No sabrías que siento yo Y en la lluvia se espumaría este amor Era un día gris y normal Cuando diste a mi vida un tono especial Dulce amor de mí vivirás Tierno amor de mí vivirás para siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!